Vamos a descubrir juntos cómo es viajar en un tren de cercanías hasta Murcia. Aquí vamos emocionados rumbo a Murcia, la séptima ciudad de España en población. Aproximadamente 177 kilómetros desde Valencia a Murcia en tren. Nos hemos encontrado en una situación bastante incómoda por el tema del espacio preferencial. Hasta que no le confirmen la asistencia no pueden subir. Bueno, pues entonces tendrá que decirse al compañero que a las 7 y 4 estábamos ahí. ¡Suscríbete al canal! Estamos saliendo de la estación del norte rumbo a Murcia. En este momento pues estamos contando con asistencia. Cuando compramos el boleto solicitamos la asistencia para que nos pudiera facilitar todo el acceso en la estación y el desplazamiento. ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos emocionados rumbo a Murcia, la séptima ciudad de España en población. Vamos a ver qué encontramos por allá y les estaremos contando. Aproximadamente 177 kilómetros desde Valencia a Murcia en tren. Así que vamos a descubrir un poco la accesibilidad que cuenta este tren de cercanías. Una maravilla, el tren cuenta con un baño accesible. La chica de ayer me dijo que llamaría a ella y que lo solicitara a Villena. Y no hay accesor, ya me ocurrió una vez. No, pero esperen, es que cuando sacó los billetes había cola y la chica dijo, ahora luego llamo por teléfono. Bueno, pues se conoce que no hay llamada. Allí, allí a Villena no hay accesor. ¡Ay, señora! Es que ese es el randobrio. Ay, señora, apóllate a la chica. Vale. Entonces, ahora lo hemos dicho en taquilla, pero bueno, compañero es que... Está mucho pericial. Y ahí no hay accesor. Así que... A ver cómo lo hacemos. Ya inventé con 22 escalones para subir y 22 para la mar. Normalmente paran en la vía que está junto a la estación misma. Junto a la salida. Hasta que no le den... Ya, ya. Le confirmen la asistencia, no pueden subir. Ya, ya. Nada, bueno, pues entonces tendrá que decirse el compañero. Que a las 7 y 4 estábamos a ir. Y ayer lo comunicamos. ¿Por qué? Que ha venido a pagar el número de... Llégaselo. Pero eso lo tendrían que saber también para... Porque ya lo venía. Porque ayer... ¡Paris, callos, ¿por qué? Sí, perdón. A ver, ¿de callos o en marcha o en marcha o en marcha? Sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ok, lo estoy explicando. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Déjame a mí enganar un poquito, por favor. ¿Es el mentor del caso de 123? Vale, que tiene una silla. No está bien, la llevo a favor. No está bien, la llevo a favor. No está bien, la llevo a favor. No está bien, la llevo a la sombra. No está bien, la sombra. Vale, arreglado. No está bien. No está bien. Y ponemos el tren a la vía aquí para que después... Es que ya me ocurrió otra vez y iba con mi madre y con mi padre. Pero ustedes tienen un teléfono para avisar al centro de atento para que no haya este problema. Y qué pasa, que luego, cuando llegué allí, nos vimos en las escaleras. Y eso no es así. Y eso no es así. Eso es porque no se ha visto. A ver qué me sacó. Claro que se ha visto. ¿Qué me sacó? Con 48 horas de antelación. O dos días antes, que es cuando sacó los billetes. Estaría... Sí, no, estaría de juerga. No, pero dos baños lejera. Claro, pero dos veces ya... ¿Se va a bajar aquí también? No, no sé. Sí. Pues he venido especialmente para ver cómo ha funcionado esto. Para intentar ayudar lo máximo posible. Gracias. Gracias. Salgo el primero, ¿eh? Muy bien. A ver. A ver. A ver. Es calor, ¿eh? A ver. Sí. Sí. Sí, ya está. No le dices. Es calor del peón." Sí, o sea. Vi hago hacer cosas que recuerden unos puentes para ir personal a la obra. ¿Qué es la obra? No tengo miedo. Sí. 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 Cos. Sí. Sí, sí. Vamos en el tren vía Amorcia y nos hemos encontrado una situación bastante incómoda por el tema del espacio preferencial para las personas con discapacidad. Desafortunadamente, el tren no tiene la capacidad para tantos usuarios en silla de ruedas y es recomendable al momento de adquirir el boleto realizar la reserva de la asistencia para evitar este tipo de situaciones y que todos podamos ir cómodos en el tren. Ahora dejad la silla ¿Dónde quieres ponerte? ¿Te puedes poner a ver? ¿Te puedes sentar en un asiento? Sí. Este no lloró la PMR. Uno de los dos, el que no lloró la PMR me tenéis que dejar un sitio para él. ¿Puedo ponerlo en plan? ¿Así? ¿De la hora o algo? Sí, en plan. ¿Puedo ponerlo en plan? ¿Puedo ponerlo en plan? Sí, porque tú tienes que bajar el tren. No, si te iba a avisar, el maquinista va a ir los autos. Ah, vale. A ver, ya traje esto, porque la silla es reflejable. ah, vale, vale ¿de la muevo para atrás? vale, vale ¿se puede mover? mira, te digo como dale al botón y se apague este? mira, y tú has tenido una parraquita roja si dale a las dos y ya se puede mover no 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 final de nuestro viaje Drenfe desagradece la consideración de haber elegido nuestros servicios y confiamos poder atenderles de nuevo a vos hola, buenos días hola, soy Juan Luis ¿qué tal? ¿cómo estáis? mucho gusto muy bien, encantado ¿cómo estáis? ¿qué tal Juan? hola vamos a voy a pasar primero a poner al asiento y ahora vamos a salirlo, ¿vale? sí, 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 perfecto tranquilo la voy a bloquearle a las ¿qué tal Juan? con con cheto si no quien cheto llame 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.